Seguimos, seguimos con Mi Folclor Perú por Vez Cable Canal 3 y Hatun TV Canal 100 y Causay TV también por nuestra página. Ahora tenemos a una bella y encantadora, se llama Melina Cervantes. Melina Cervantes. Melina, ¿vienes desde Tacna? Efectivamente, con cariño para todo el Perú. Venimos desde la heroica ciudad de Tacna, donde comienza la patria. Donde comienza la patria. Melina, tu voz artístico, tu nombre artístico es la voz dulce y angelical. Bueno, no, simplemente Melina Cervantes. Con cariño el público me dice la voz dulce y angelical, pero yo digo dulcemente en tu corazón. Dulcemente en tu corazón, ¿verdad Melina? Efectivamente. Melina, linda, ¿desde cuándo vienes cantando nuestra música andina? Bueno, nuestra música andina como peruana siempre desde muy pequeña me ha gustado, he estado difundiendo ya terminando el colegio, siempre en los festivales también participando y en la heroica ciudad de Tacna cantando pues con diferentes artistas que han estado siempre a nivel nacional compartiendo escenarios. Gracias a Dios, en un famoso restaurante también que es Las Sureñitas, hemos estado un buen tiempo trabajando. Es como una ventana también para todo artista allá en Tacna y así también en los diferentes escenarios. En los diferentes escenarios. Sí. Amiga linda, cuando subiste por primera vez al escenario, ¿cómo te sentiste con el público, tu experiencia? Bueno, como toda principiante un poco de a veces de emoción, de nerviosismo, temor, ¿no? Pero ya con el factor del tiempo, una vez que ya ingresas al escenario, ya te olvida de los nervios y disfrutas lo que es la música, el público, todo eso. Yo creo que todo artista tiene esa experiencia. Claro. Lo más lindo es cuando el público maravilloso respalda a un artista, ¿verdad? Efectivamente. Está con ello. Yo estoy contigo y yo te apoyo y todo esto, ¿no? Efectivamente. Claro, es tan lindo. Sí. Melina, ¿cuánta producción tienes? Ya estamos ya en la tercera producción. Hemos estado primero grabando un CD en el vecino país de Bolivia, pero hice lo que es toda la parte de música tropical. Pero después ya cambiamos a lo que es folclor. También hemos hecho folclor así en teclado. Más que todo en eso estamos grabando. Y ahora también estoy traiendo unas primicias. Tus primicias. Sí, espero que le guste al público. Qué sorpresa. También has cantado cumbia entonces, música tropical. Y una experiencia con ello. En la música tropical, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo te fue? Bueno, no lo lancé mucho al público porque no salió como yo pensaba, esperaba. Pero ya fue una experiencia que tuve también. Uno va aprendiendo en el camino. Yo creo que nadie nació sabiendo. Claro. Pero ya íbamos experimentando. Quedarse así en stand-by no es bueno. Siempre yo aconsejo a toda la gente que le guste el arte, la música o de repente cualquier otra actividad, uno sueñe y continúe en lo que fue. Hay que seguir adelante, ¿no es cierto? Sí. Bueno, si hay tropiezos, hay que pasar. Claro. La vida es así. Hay que seguir adelante. Claro. Dios sabe. Eso se aprende, ¿ah? Efectivamente. Dios sabe por qué y cuándo nos toca partir. Claro. Qué bien, Melina. Verdad, te felicito por estar aquí. Y aparte porque estás llevando nuestra música andina, que es nuestro folclor. Gracias. ¿Mi folclor Perú? Mi folclor Perú, desde luego, con Miriam. Tu casa. Gracias. Es un placer y un honor estar aquí en tu programa, conocerte personalmente, porque esto es una ventana más para todos nuestros colegas del arte. Y bueno, qué mejor con tu persona, que así de esta manera vayas apoyando a todas las colegas del arte. Y es un trabajo muy, muy, como se dice, honorable, que de esta manera nos incentives y sigas así. Te felicito y deseo de todo corazón que Dios siempre bendiga tu programa, bendiga a tu persona, para que nos acompañes, siempre estemos como en familia, ¿no? Claro, Melina, claro. Siempre agradeciendo a Dios y con la voluntad de Dios siempre vamos a llegar, vamos a lograr. Y lo bueno, ¿no? Difundir nuestra música andina. Efectivamente. Melina, ¿con qué canción vas a iniciar en esta mañana? Yo quiero regalarles esta primicia, espero que guste a todo el Perú querido, a todo el público peruano, a todo el público de mi folclor Perú, con Miriam, gracias, este tema que dice, te tengo que olvidar. Te tengo que olvidar. En honor a todos esos traicioneros que a uno le rompen el corazón. Escucha, Cristian. ¿Y el segundo tema, mi amiga? El segundo tema que traje es, hoy, después de haberme roto el corazón. ¿De acuerdo? No, el tema que dice, te marchas de mi lado, te marchas de mí, lejos de mí. Lejos de mí. Dice Cristian, vuelves conmigo, o sea, que otra masoquista. ¿Qué pasa, Cristian? Ella es masoquista, caramba. ¿Sí o no, mi amiga Melina? Para nada, ¿verdad? Para nada. Entonces, te escuchamos, amiga. Gracias. Para todos ustedes, esta canción que dice, te tengo que olvidar. Amiguita, ¿tu número para contratos? El 952-913838. A ver, ¿otra vez? 952-913838. Ahora te escuchamos. Ok, gracias. ¿Dónde es el club de fans de Melina Cervantes? ¡Sigue a su grito! ¡Sigue a su grito! ¡Sigue a su grito! ¡Sigue a su grito! ¡Nos vemos! ¡Sigue a su grito! Tengo que olvidar aquel mal amor No puedo seguir sufriendo así Tengo que olvidar aquel mal amor No puedo seguir sufriendo así Tengo que irme de aquí, lejos, muy lejos lo sé Ese es mi destino cruel para olvidarme de ti Tengo que irme de aquí, lejos, muy lejos lo sé Ese es mi destino cruel para olvidarme de ti Si un día me faltaras, no me imagino la vida No sabes cuánto te amo, ay mi menina Amo a Jasparia, son un coñacín Tengo que olvidar aquel mal amor No puedo seguir sufriendo así Tengo que olvidar aquel mal amor No puedo seguir sufriendo así Tengo que irme de aquí, lejos, muy lejos lo sé Ese es mi destino cruel para olvidarme de ti Tengo que irme de aquí, lejos, muy lejos lo sé Eso es mi destino cruel para olvidarme de ti Como dice la mujer Quiero mucho decías mi amor Te amo mucho decías mi amor No sé qué cosita pues te pasó Y en poco tiempo te fuiste de mí Quiero mucho decías mi amor Te amo mucho decías mi amor No sé qué cosita pues te pasó Y en poco tiempo te fuiste de mí Mira cómo baila, mira cómo goza, mira cómo toma Goza, 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 goza Juancito Sánchez, mi amigo de la luna Vamos a brindar Toma tu cerveza, toma Toma tu cerveza, toma Toma tu cerveza, toma Pero que se sirva lleno Sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno Y esa canción, para todos aquellos que entregaron mucho amor Y no fueron correspondidos ¡Levanten las manos bien arriba! ¡Aquí está! ¡Aquí llegó! ¡Tú dice, vente en tu corazón! ¡Melina, Melina, Cervante! ¡Melina, Melina, Cervante! ¡Melina, Melina, Cervante! Para ti, para mí Para ti, para mí, para ti Y para todo el Perú ¡Eso! ¡Cómo te gusta! Y a lo que sí No es posible que me suceda esto a mí Después de haberme demostrado tanto amor Ahora dices que nuestro amor ya se acabó Que solo fue un gran esperquismo de un bello amor Y hoy te marchas lejos de mí Destruzando mi corazón Sin importarte lo vivido Y hoy te marchas lejos de mí Destruzando mi corazón Sin importarte lo vivido ¿Cómo dice? ¿Por qué vivir sin tu cariño? Esto sin ti Mis latidos Recuerdo el día En que me andabas Quiero sentir En que me andabas En que me andabas Me voy No me detengas por favor Que te vaya bien Hoy me dices que te vas Y no te detendré Si hoy te vas Mañana también iré Y alguien sin duda Ocupará tu lugar No es posible que me suceda esto a mí Después de haberme demostrado tanto amor Ahora dices que nuestro amor ya se acabó Que solo fue un gran esperquismo de un bello amor Y hoy te marchas lejos de mí Destruzando mi corazón Sin importarte lo vivido Y hoy te marchas lejos de mí Destruzando mi corazón Sin importarte lo vivido ¿Por qué vivir sin tu cariño? Esto sin ti Mis latidos Recuerdo el día En que me andabas Quiero sentir En que me andabas En mis brazos ¿Cómo? Zapatiano 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 Y en mi tierra linda Y en todo el Perú Así se muere Todos zapateando 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 Melina Cervantes Dulce lente en tu corazón Vamos a bailar y a gozar Zapatiano 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 ¡Gracias!